¿Todavía no sabes cómo enviar dinero con World Remit? Escoge el país de destino y la forma de retiro. Transferencia bancaria, por ventanilla, recargas de saldo, billeteras virtuales. Agrega la cantidad que vas a enviar y revisa que estés conforme con la comisión y la tasa de cambio. Debes rellenar los datos de la persona a la que le estás haciendo el giro y que te ve como un superhéroe. Nosotros los guardaremos para la próxima vez. Paga la transacción y eso es todo. Tendrás más tiempo para disfrutar tu día. ¿Quieres algunos tips de superhéroe? Para ahorrar tiempo. Antes de que empieces, asegúrate de tener todos los detalles de la persona a la que le haces el giro, como el número de la cuenta y de celular. Para evitar retrasos, verifica que todos los detalles estén correctos. Comprueba tu identidad una vez envíes tu primera transferencia. Solo carga una copia de tu identificación con foto a través de la sección de Contáctenos. Para rastrear tu transferencia, utiliza la opción de rastreo en nuestra app y en la página web. Además, estaremos en contacto con tu beneficiario para el proceso de la transferencia. Y lo mejor de todo es que tus primeras tres transferencias son gratis. Con WorldRevit, tu dinero está en buenas manos, de principio a fin.